Punto Fijo Es el centro de atracción del pueblo paraguanero Incomo, Maraca, Ibero, quiero al Estado Falco Ahí vámonos pa' Punto Fijo porque ahí está el corazón Es el centro de atracción del pueblo paraguanero Incomo, Maraca, Ibero, quiero al Estado Falco Seguro que cantaremos en Punto Fijo al llegar Y en el pico lloraremos porque yo frío a brindar Ahí seguro que cantaremos en Punto Fijo al llegar Y en el pico lloraremos porque yo frío a brindar Vámonos pa' Punto Fijo porque ahí está el corazón Es el centro de atracción del pueblo paraguanero Incomo, Maraca, Ibero, quiero al Estado Falco Ahí vámonos pa' Punto Fijo porque ahí está el corazón Es el centro de atracción del pueblo paraguanero Incomo, Maraca, Ibero, quiero al Estado Falco Llevaremos un abrazo al querido Club Falco Este sí que es un pedazo de la criolla tradición Vámonos pa' Punto Fijo porque ahí está el corazón Es el centro de atracción del pueblo paraguanero Incomo, Maraca, Ibero, quiero al Estado Falco Ahí vámonos pa' Punto Fijo porque ahí está el corazón Es el centro de atracción del pueblo paraguanero Incomo, Maraca, Ibero, quiero al Estado Falco Punto Fijo en la región En progreso permanente porque allí toda la gente Trabaja con grande son Ahí Punto Fijo en la región En progreso permanente porque allí toda la gente Trabaja con grande son Vámonos pa' Punto Fijo porque ahí está el corazón Es el centro de atracción del pueblo paraguanero Incomo, Maraca, Ibero, quiero al Estado Falco Ahí vámonos pa' Punto Fijo porque ahí está el corazón Es el centro de atracción del pueblo paraguanero Incomo, Maraca, Ibero, quiero al Estado Falco